Año del 94 San Cristóbal en las casas donde los hechos pasaron Donde Marcos y su gente se le enfrentó a los soldados Quedando muchos heridos y muertos por todos lados El subcomandante Marcos es el líder guerrillero Es un hombre muy valiente que no se le arruga el cuero Para mencionar su nombre hay que quitarse el sombrero Ejército zapatista, liberación nacional Has empuñado las armas para el pobre liberar Como lo hizo Pancho Villa y Zapata por igual En la selva la candona, no más que oyen los rugidos Ya me voy a despedir, ya les cante este corrido Es un comandante Marcos, un hombre muy decidido